Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín, nos encontramos en uno de los eventos icónicos de la ciudad, que es el desfile de silleteros, las personas en estas fiestas las vivieron como nunca antes y precisamente vamos a entrar a un palco, en el palco en el que están los influencers que fueron traídos a la ciudad para mostrar las ventajas desde otra perspectiva, desde la perspectiva digital, así que acompáñenme para conocerlos un poco más. Bueno Juan David, ¿cómo se viven las ferias desde acá con los influencers en este palco? Bueno no, esto está una nota, sinceramente esto acá está maravilloso, el día nos salió espectacular, bueno casi espectacular, entonces para que sigamos viviendo las fiestas desde acá, desde Medellín, que están excelentes. Bueno Luis, ha sido como la Andrea Cerna de este desafío de los influencers por toda la feria, ¿cómo le ha parecido todo el grupo? Excelente, unas personalidades divinas, manejables, muy dispuestos, conociendo toda esta ciudad tan hermosa que tenemos para ofrecerles. ¿Y cómo es esta tradición? ¿Por qué esta tradición será tan popular en el país? Pues imagínate, son nuestros ancestros los que están pasando por las calles de Medellín, mostrando lo mejor de la cultura andioqueña. Sergio, te cuento que esto es nuevo para mí, y la verdad me lo he disfrutado muchísimo, la cultura, la gente es realmente maravillosa, qué bonito estar aquí en Medellín, disfrutando este momento tan especial, y es un honor compartir con esta gente tan linda y tan maravillosa. Mi nombre es Julián Pinilla, en redes me pueden encontrar como arroba elchicodelaruana. Bueno, elchicodelaruana, como ha visto desde Boyacá, toda la tradición paisa y todo lo que estamos viendo. No, encantado con este evento que así truene o llueva, relampaguee, la gente se queda acá y se vive este evento. Encantado de vivir la Feria de las Flores. Arroba Natibulier, cantante de la Ciudad de Medellín. Bueno, ¿cómo se vive la Feria? ¿Qué estamos viendo en este momento? En estos momentos estamos viendo el desfile con uno de los carros más espectaculares del mundo, de silleteros, es la inauguración, por así decirlo, del desfile. Y estamos en un combo espectacular, cantantes, artistas, presentadores, influencers, disfrutando con todo. Paula, Camila, ¿cómo le ha parecido este ambiente? Increíble, indiscutiblemente Medellín y Antioquia siempre se caracterizan por su gente tan cálida y tan fraterna. Y en esta Feria, por supuesto que además de las flores tan hermosas, resaltó la belleza de la gente y de su fraternidad. Increíble, increíble esta cultura, me gustó demasiado y demuestra lo unidos que son los paisas, qué bonito. Bueno, en este momento están llegando los silleteros y podemos sentir como tanto los influencers, como todas las personas que se encuentran en el lugar, disfrutan de Medellín y disfrutan de un momento único en la tradición. Bueno, muy bonito ver como los paisas aman y respetan su Feria, eso me ha encantado personalmente. Para toda la gente de Medellín, literalmente, arroba paisa, el único e inigualado. Paisa, ¿qué será que hace esta tradición tan importante? ¿Es que usted llegó y salió el sol? Obvio, siempre. ¿Sabes qué? Es la cultura, la cultura paisa, cómo se expresa a través de este tipo de eventos. Creo que nos hace llegar a niveles mundiales y es la primera vez en toda mi vida que me disfruto en una Feria de Flores como este momento. ¿Y cuál será el encanto que tienen los paisas? Yo creo que el carisma, la cultura, lo que te estaba diciendo. El paisa quiere mucho lo suyo, lucha por lo suyo, demuestra que ama lo suyo y creo que eso hace que el paisa sea paisa, literalmente. Arroba el padre, amén. ¿De dónde sale el padre, amén? Esto fue un personaje que nació en plataformas de streaming en plena pandemia. Pero es humor, es comedia principalmente negra. ¿Y cómo se está gozando esta feria? Me parece algo muy chimba, muy bacano poder exponer todo este tema de las Feria de las Flores que hace una tradición para nosotros los paisas, para las personas que son de afuera, ya sea de otras ciudades, de otro país. Vengan a ver este momento tan chimba que nos regala la ciudad y se los oyen y se los disfruten. En serio, espectacular, la verdad la estamos pasando muy bien, todo el grupo de trabajo, Medellín, Medellín siempre ha sido top y la represento y creo que lo que hace todos los años es espectacular. Espero que hayan disfrutado de este momento especial y de todo lo que tuvo que ver con esta fiesta nacional que es el desfile de silleteros. Nosotros nos vemos en otra oportunidad. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, Aquí te ves y recuerden que la moda pasa pero el estilo permanece. ¡Gracias!